y amigos de noticias con calle feliz miércoles mitad de semana las condiciones del tiempo hoy variables buenos momentos de sol esta mañana pero tenemos la cercanía de una vaguada así que en la tarde estará más activa aguaceros ya localmente fuertes afectando algunos sectores del este y sur de Puerto Rico y en la tarde riesgo de precipitación de un cuarenta y hasta un sesenta por ciento especialmente sobre la montaña oeste y hacia el noroeste de la isla de hecho tenemos el riesgo de inundación situaciones urbanas y posible crecida de ríos riachuelos y quebradas así que precaución por esa parte las temperaturas máximas de ochenta y seis y hasta noventa grados otro día caluroso el viento va a estar del este este sureste y en cuanto al oleaje o las de cuatro a cinco pies precaución para operadores de embarcaciones pequeñas el riesgo es moderado de corrientes submarinas en la costa norte de Puerto Rico la actividad tropical todo tranquilo no tenemos zonas de sospecha ciclónica y en cuanto a los próximos días mañana será un día de transición todavía con la vaguada cerca va a provocar el desarrío de aguaceros y tronadas pero gradualmente llega más aire seco y polvo del sahara justamente para el fin de semana yo los espero con más información del tiempo aquí en noticias con calle el día de mañana buen día y y y y y y